Horóscopo de Tauro para hoy, miércoles, 24 de enero de 2024. Laboralmente, no busques problemas, Tauro, dedícate a tus asuntos y te irá mucho mejor. Sigue un orden de prioridades, no pretendas abarcarlo todo en el trabajo. En el amor, procura cambiar de actitud y busca el lado positivo de las cosas. Tu vida social se reactivará, no vas a parar sin actividad, si es lo que deseas. Con buena salud, estarás de buen humor y adoptarás una actitud muy extrovertida ante los demás. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.